Encuentran a migrante mexicano muerto al parecer por deshidratación y enterrado en el área del bordo entre Anapra y Santa Teresa, después de que presuntamente fue dejado a su suerte en el sector por los polleros. En el lugar fueron localizados vivos otros seis migrantes nacionales y venezolanos, recibieron atención médica por la deshidratación que sufrían. El rescate y extracción del cuerpo y los sobrevivientes se hizo en coordinación con protección civil estatal y elementos de la Guardia Nacional. Es una persona que intentaba cruzar a Estados Unidos, fue abandonada por los polleros, por las personas que lo traían y el día de hoy recuperamos el cuerpo. Este operativo empezó hace dos días con la desaparición. La familia te avisa, nos comunica y empezamos con la búsqueda de la persona. En este caso se encuentra la persona ya muerta. Se encontraron ahorita el algunos, algunas otras personas extranjeras y algunos con nacionales también, cerca de la zona. Son seis personas. ¿En qué condiciones se encuentran? Estables, algo de deshidratación, se les hidrató, están bien. Bueno, pues la recomendación principal es no hacerlo, pues abstenerse a esto principalmente porque las temperaturas están muy elevadas. Sí es la recomendación principal, no hacerlo, ya que pues en el desierto el impacto del calor, los golpes de calor, la deshidratación, pues puede llevarlos hasta una fatalidad.